1, 4, 3, 2, 1, agárrense bien, agárrense bien ya, paramos, paramos, paramos si está bien, está bien paramos o no? ahora para el otro lado, ahora para el otro lado ahora para allá está bien, estamos por allá mejor? si ya, ok, ahí va 3, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete al canal!